En conmemoración al Día Mundial de la Danza, la Secretaría de Extensión Universitaria invita a participar de un evento solidario. La danza es el lenguaje secreto del alma. Este encuentro está organizado por la Comisión Municipal de Ásraga, la Municipalidad de Beltrán y Fernández y la compañía Ashpach Sumach de Termas de Río Hondo. Todos los interesados podrán presenciar esta actividad artística colaborando con alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene, útiles escolares, ropa, calzados y alimentos para mascotas.